Ya regresamos con nuestra última película de la noche, que es el estreno que nosotros en la persona estábamos esperando y que es una película de la noche. Sí, a lo mejor si la consideran como un estreno que, bueno, técnicamente sí es internacional porque fue en internet, pero no era así como un estreno comparado con los que seguramente hablamos que son en salas de cines. Así es. Era un proyecto que nos interesaba porque había doctores, doctores, directores, bueno, doctores del cine, había directores. Había directores interesantes y cosas así, por muchas razones quisimos también darle este espacio, ¿no? Sí, lo curioso de esto es que, bueno, para hacerles el contexto de la película, porque es una antología, hace aproximadamente un año los productores Tim Bleak y Ann Timpson tuvieron la… Inspirados en lo que es los libros escolares del ABC, ¿no? ABC. Sí. Sí, de hecho trae la temática como de niños, ¿no? Se dieron a la tarea pues de crear el proyecto de ABC of Dead o la ABC de la muerte, que es obviamente un experimento creativo que pretendía integrar pues distintas historias cortas de terror realizadas por cineastas nuevos, jóvenes pues nuevos. Y en la combinación de estilos pues iba a producir idealmente pues todo un collage, ¿no? Medio raro y bizarro del terror y después del paso por varios festivales y del estreno que se hizo por vías alternas que es en iTunes, Video On Demand y Amazon, pues la película ha tenido… Creo que ha tenido buena respuesta en los festivales, lo ha tenido y de ese modo el ABC de la muerte es una antología que está conformada por 26 cortometrajes. Uno por cada letra. Uno por cada letra del alfabeto inglés. Faltó la ñ, ¿no? Sí, porque el alfabeto español son 27, ¿eh? Sí, son 27. Y esto ocurre a un latino ahí haciendo una ñ, ¿no? Sí, entonces son 26 cortos y aquí la idea en el proyecto es que nada más tienen que tener una relación con la muerte y al mismo tiempo definir como que todo lo que ha pasado en el género de terror en los últimos 10 años. Como que una letra definiera una especie de muerte, ¿no? Si es la A, por ejemplo, de Apocalipsis, la D de Dogfight, ¿no? La B de Bigfoot. Cada letra debería representar una muerte y pues plasmarla en un cortito de no máximo 5 minutos, creo. Exacto. Sí, creo que el que más dura 5 minutos es el de D for Dogfight. Creo que ese era el límite que se planteó porque en el concurso que hicieron era… Ah, porque eran 25 directores conocidos y el número 26, el de la letra T, iba a ser un concurso de haber una persona cualquiera, cineasta profesional o amateur, que enviara su corto y el favorito de la gente pues iba a ser el que iba a quedar en la antología. Todo lo que iba detrás y lo que se creó estaba muy interesante del proyecto, entonces obviamente jóvenes no les vamos a hacer una sinopsis de todos los 26 cortometrajes, porque no sería práctico ni interesante, entonces… Ese es como otro detalle que pueden poner como película, es difícil darle una sinopsis porque la película en sí no tiene una sinopsis, ¿no? Sino cada corto individual es el que compone la antología, entonces lo ideal es como describir los cortos, pero obviamente son tantos que pues la idea a hacer mejor sería como mencionar… Sí, aparte, y como antología pues puede ser que uno nos guste y otro no, entonces por eso decidimos que en vez de hacer una sinopsis que no, como dijimos, no viene el caso, mejor vamos a mencionar los que más nos gustaron a nosotros. Entonces, empiece usted, señor Briandes, ¿cuáles son las historias y sus letras y directores que más le gustaron de esta antología? Estaba trabajando en eso cuando me… si quieres tú mencionarles… Ah, ok, entonces yo se los menciono. Esto lo de haber hecho en casa, pero… Sí, ves. No, sí tenía la lista acá, pero me quería acordar de los nombres y los directores específicos. Ok, bueno, yo de entrada, como les dije, los que más disfruté o los que más me gustaron fueron el de Marcel Sarmiento, es un director norteamericano que hizo la de D for Dogfight, es una historia donde vemos un boxeador que se enfrenta a un perro en una pelea clandestina y ahí lo que me gustó fue que el final da un giro, un giro bien interesante que le otorga, para mí le otorga mucha fuerza a la historia y sutileza, es como el corto, para mí es el mejor, que está como todo redondito, ¿no? Termina como una buena anécdota, bien realizada y aparte, la manera en la que está realizada, la música, la cámara lenta, la violencia que está manejando. Tiene casi como influencias de Guy Ritchie, ¿no? Bueno, como esa estilización de la cámara lenta. Sí, hagan de cuenta que es precisamente un boxeador y enfrentándose con un perro y el perro hasta se esquiva los golpes y lo muerde y todo, entonces no se preocupen para los amantes del perro, que yo también soy un amante de los perros, este, no se lastimó al animal y si ustedes se dan cuenta cuando juegan con sus perros y lo graban en cámara lenta, también parece que lo quieren matar a uno, entonces no se apuren para los que piensen que está fuerte, ¿no? Y que eso es lo suave del corto, que lo ves y pareciera que sí está, se están golpeando, ¿no? Que por eso está en cámara lenta, porque si lo vieras a cámara real, dirías que... Sí, se notaría no que lo están golpeando, sino que están jugando. Ajá, y más aparte los efectos que le hayan agregado después de las gotas de sudor o algo así, ¿no? Y el que también me gustó mucho fue el de Lee Hearts Castle, que es el que ganó el concurso por D4 Toilet, ahí me gustó porque aparte es una animación en técnica de stop motion y que examina Con humor, el temor que le tiene un niño, el temor que tiene un niño de ir al baño en las noches, ¿no? Obviamente también termina con una situación ahí bien bizarra, pero está muy interesante, también me gustó el de Adam Wingward, que es el que se muestra a sí mismo El de la Q, ¿no? El de la Q Sí, yo también iba Que se muestra a sí mismo batallando para hacer el... ¿Cómo haces un corto que muestra la muerte con la letra Q, ¿no? Entonces vemos todo ese... De hecho, hay otro, digo, para mencionar, para intercalar opciones, hubo dos que hicieron esa técnica Ah, sí El de la W, que es WDWTF, que significa WTF, ¿no? Ah, sí, el de la Q es QDQAC QDQAC, porque hay un QAC involucrado, ¿no? Y el de WTF, pues es como lo que el término representa, ¿no? ¿Qué demonios, no? Entonces, el corto es una... Empieza con el director, que es este... John Schnepp, que está planteándole a su compañero, ¿no? De que tenemos algo con la W, ¿no? Pues un Walrus, ¿no? Que es como una morsa, bueno, en español, pues la W O una Warrior, ¿no? Que es como una guerrera, así, en bikini y todo Entonces, empiezan a lanzar opciones, pero al mismo tiempo en la televisión empiezan a dar reportes de que empiezan a salir zombies y... Sí Pero eso no es... La cosa es que todo el corto luego empieza y se vuelve el corto que WTF, ¿no? ¿Qué es que está pasando? Y termina con WTF, ¿no? Porque se empieza a hacer un montaje bien psicodélico de imágenes y animación Entonces, ese corto me gustó porque empieza como con este planteamiento de la W Y termina bien bizarro cuando tú terminas preguntándote qué está pasando, ¿no? Sí, sí, sí Y eso está... Eso me gustó Eso está suave El de Lee Hardcastle es T for Toilet, que es como T de baño, ¿no? La de Ds for Dogfight Y a mí también me gustó mucho la de Javier Gens, que es X por XXL Que él muestra a través de una mujer que es víctima de insultos por el sobrepeso Como un análisis del efecto de los medios y la obsesión por el físico perfecto, ¿no? Entonces, de una manera bien brutal Sí, yo te decía, yo te decía que la nueva versión de Evil Dead va a ser como ese corto Los efectos de ese corto o las imágenes de ese corto multiplicadas por una hora y media Porque ese corto es... Es la morla secretaria de la sierra, ¿no? Bueno, después no es spoiler, ¿no? Pero pues al fin y al cabo es un cortito, ¿no? Creo que les llegó un punto... Yo casi no me saco de onda por las secuencias de sangre o de tripas Porque pues me gusta ver esos efectos, ¿no? Pero aquí sí llega un punto... Yo creo que porque igual tiene otras implicaciones como... A mí también me gusta ver eso, pero cuando tiene un sentido, que es lo que estábamos platicando, ¿no? Creo que este corto lo tiene y muy marcado, o sea, se ve totalmente claro Sí, entonces cuando empieza a cortar sangre y todo, llega un punto donde... Ya, ya, ya pasa la... ¿Qué va a pasar, no? Ya cuando termina dices tú... Sí, pero eso es lo bueno, eso es la magia del cine, de terror, ¿no? Y de las vísceras Así es, y yo mencionaría precisamente que era una de las razones por las que nos llamaba la atención el proyecto Los trabajos de Adrián García Bogliano... Jorge Michel Grau, el mexicano Jorge Michel Grau Yo no terminé con mi lista, pero... Y Adrián García Bogliano, el de Jorge Michel Grau es E for Ingrown Ingrown, que es como algo que crece dentro de ti, ¿no? Entonces, muy al estilo de Jorge Michel Grau, que lo ha demostrado en Somos lo que hay Que mezcla el cine de género con una temática social Él lanza una crítica sobre el tema de los feminicidios Y, este, en el caso de Adrián García Bogliano También muy a su estilo, que es E for Bigfoot Bigfoot Este, muy al estilo... Con todo el respeto que tiene el señor Bogliano Yo nunca había ningún Bigfoot ahí, más que en la revistita Entonces, muy al estilo, también de Bogliano Que también él homenajea al cine de género Siento que él hizo... Bueno, yo sí lo sentí como un homenaje a las antologías televisivas Que había como en los ochentas A mí me recordó mucho a Tales from the Dark Side Que era una serie que... Creo que producía Joshua Romero, ¿no es cierto? Este, se me hizo como un homenaje a ese tipo de antologías televisivas Entonces, esas son las que yo mencioné Pues, bueno, nomás yo agregaría como una pequeña tanda Ahí de cine oriental Si, a ti te gustaron esos, ¿no? Hay tres cortos orientales El de la F El de la J Y el de la Z El de la F es de Noboru Iguchi Y también... Y la Z es de Yoshihiro Nishimura A lo mejor sus nombres no les suenan Pero son estos grupos de directores, productor Que siempre trabajan juntos en películas como The Machine Girl A lo mejor no pronuncié bien sus nombres, ¿no? Pero yo no soy... Yo no soy japonés Son los que han trabajado en películas como The Machine Girl Robo Geisha Tokyo Girl Police, ¿no? Son como este dúo dinámico que a mí En cuanto a efectos especiales Y en cuanto a extremos de lo que se puede plantear en el cine Bizarro y cómico Cómico, chistoso y sangre Por sangre y tripas Nomás este... Por... Pues nomás de una manera cómica Y aparte... Digo, no es... Quizás suena como... No que... Racismo, ¿no? O algo así Pero el hecho de que es una cultura completamente diferente a la mía Lo que plantean son cosas que a mí luego no se me hubieran ocurrido Y regularmente la cultura como occidental Pues se plantea como las... Esas cosas de otra forma Entonces... A mí me gustaban mucho estos tres cortos Y yo creo que mi favorito es la F La F de fart Que la traducción sería P de pedo, ¿no? Sería como... Donde ponen como estas chinitas Si fuera en español sería P de pedo P de pedo, ¿no? Que serían como estas chinitas, ¿no? Bueno, esas japonesas que son como vestidas de colegial Así que luego tienen una problemática de gases Problemáticas intestinales Pero ese corto desde que... Desde el minuto 0-1 Hasta el minuto 5 O lo que dure Yo me estuve riendo Lloré De la risa ¿Qué quiere decir? De minuto 1 al 5 Están pedoreando todo el corto, ¿no? Pues casi, casi Pero yo estaba llorando desde el principio hasta el fin Bueno, al final compensa todo el rato que puedo decir Nomás de acordarme del corto Yo me reí tanto con ese corto Y ya los demás Yo creo que ya no los puede digerir igual, ¿no? Hasta que llegó el último Que es el de la Z Que también es Z de Chumetsu Que son como estas personas que están peleando Preparan un sushi Pero empiezan a... A veces me dio asquillo Sí, está asqueroso Pero está... Es como según como preparan un sushi Pero de una manera muy extraña, ¿no? Sí El de la J no está tan curada Pero me hizo reír también Que es nomás un... Como un samurai que está haciendo caras, ¿no? Primero está normal Pero luego la cara es como de plastilina Y se empieza a sacar los ojos Y... No sé, esos me gustaron Y yo creo que el equivalente de Dogfight Para... O sea, lo que... Dogfight fue para Koutemok Yo creo que para mi serie El de la Y Que es el director Jason Eisner Que es el que ya conocimos con Hobo with a shotgun, ¿no? Que no lo ubicaba yo, ¿no? En el sentido que... Por ejemplo, Koutemok resaltó mucho el estilo de Dogfight Que el estilo está muy bueno A mí también me gustó A mí el de la Y me gusta Porque es casi el mismo estilo que... Siento que Jason Eisner fue su primer película, ¿no? Es un canadiense que hizo Hobo with a shotgun ¿Él hizo también el avance? De hecho, es que él ganó un concurso Cuando salió Grindhouse No sé si se acuerdan De Tarantino y Rodríguez También hicieron un concurso Iban a pasar trailers A la mitad de la película Y dijeron, bueno El fan que nos haga el trailer más curada Lo vamos a meter en la... En la proyección, ¿no? Entonces El que ganó fue el que hizo el corto de Hobo with a shotgun Tuvo la fortuna de que A unos productores les gustó Y dijeron Expande este corto a una película, ¿no? Y de hecho consiguieron a Rutger Hauer Que sale... Lo pueden recordar aquí de... Blade Runner De Blade Runner, ¿no? Que es el... Recuerdo que... ¿Cómo se llamaba el personaje? Pero sale en Blade Runner Era el líder de los... Ajá De los androides En varias películas, ¿no? De los cyborgs, ¿no? Entonces consiguió que él saliera de Hobo Y varios personajes... Entonces fueron mis películas favoritas del 2011, creo Y ahora en este cortito Es un... Mantiene como ese estilo entre ochentero Tú lo planteas como troma Y ciertos elementos bizarros también Es como... Un pedófilo, ¿no? Es un vato que le... Como el de Family Guy El viejito que le gusta estar viendo al Chris Los niños Pero él... No es por ese lado que me haya gustado Pero el estilo y el montaje Parece como un colito ochentero Espero que no La... La música, este... El estilo, el montaje Se me hace como... Como este rescate del... De la cura ochentera, ¿no? Entonces ese... Ese me gustó Entonces sería como mi pequeña selección El de XXL Que él mencionó también de... Le tocó la letra de su nombre, ¿no? Javier Jens La X Ese también me gusta Está bueno Y pues yo creo serían mis... El de la T de Toilet También está curada Porque es de plastilina, ¿no? No, y aparte está bien también Y pues la W Ya la mencioné La Q Que fue el que tú mencionaste de Quack Y pues también Yo creo serían mis... Los favoritos de ustedes, señor Mis favoritos Todos los de... Todos los que vengan de Oriente Ah, ¿sabes cuál me faltó? ¿Cuál? El de... Creo que me equivoqué El de la L El de la L Es el de estas competencias Que están haciendo dos... Oh... Sientan como a dos personas Oh, eso está bien bizarro Y les están poniendo como figuras Este... También es asiático Enfrente Y a ver quién se masturó más rápido, ¿no? Sí, es que digo Son bien bizarros Y eso es lo que me gustó Se destaparon, ¿no? Sí, como que dijeron Se deschongaron A mí de los asiáticos El que me dio risilla Fue el del periquito Ah, de un periquito Ese fue el que menos me gustaba Pero está medio... Está medio bobito Está jugada Es como para niños A veces se lo pongo a un niño, ¿no? Dice Bandido Man Que según dice es Anel Pero que lo tuvieron que cambiar el nombre Dice... ¿Qué? Dice Boleán hizo trampa Ja, ja, ja Le valió el Bigfoot E hizo un ropa vejero Dice Que el... De que tú dices Que nunca viste un Bigfoot Yo pensé que se iban a ir Por el juego de palabras De Bigfoot Porque en español Dicen el hombre de las nieves Entonces Hay como El hombre de las nieves En inglés sería como el yeti Y mucha gente Ajá Y el yeti puede ser el Bigfoot Entonces yo pensé Que iba a ser como un juego de palabras Pero realmente El hombre de las nieves Era un... Bueno, el hombre de las nieves Pero era un vato con campanita Y el carrito Entonces Ajá Entonces Sí, bueno Ya dijimos Ya dijimos Ahí sí no entendí No entendí Qué onda, ¿no? Pero bueno Con lo anterior Con el resumen que acabamos de hacer El señor Bihandis y yo De lo que nos más nos gustó Con esto No queremos decir Que los demás sean malos Hay mucha variedad No Son 26 cortos Estilos Tonos Y para mí prácticamente Todos tienen algo Un detalle, ¿no? Uno Algo que los hace interesante Sí, porque por ejemplo De entrada Por ejemplo El de Bigalondo Que a mí me gusta mucho El cine de él Pero el corto de él No terminó de convencerme, ¿no? Me gustó más el de la C Que se parece a los cronocrímenes, ¿no? Ah, sí Que es de Mario De Ernesto Díaz Espinosa Que es argentino, ¿no? Ajá Él hizo una película De Mirage Man Y ahorita va a estrenar una Que quiero ver Que se llama La mujer metralleta La mujer metralleta Algo de la cabeza De la mujer Tráiganme la cabeza De la mujer metralleta O algo así Es una película también Este, latina De género De hecho son cuatro Son cuatro latinos Los que están Bueno Cuatro hispanoparlantes Vigalondo, Bogliano, Espinosa y Grau Vigalondo en español Bogliano argentino Y el chavo este El de la C Creo que es chileno, ¿no? Chileno Y este Jorge Michel Grau Que es mexicano, ¿no? Para mí todos tienen algo bueno Todos tienen algo interesante Y que por ejemplo Hay otros directores Que a lo mejor no mencionamos Pero bueno Pues está Tai West Que es otro director Está también el que hizo Serbian Film Que es Surgen Spachionevi Que no sé No sé hablar serbio Lo siento Este Está Jake West Que hizo la movie esta De Dog House ¿Eso es hermano de Tai West o no? No, no creo Está Ben Wheatley Que es el que hizo El vampiro ese raro Ajá Está Este Angela Betis Angela Betis también Hay como varios directores También que Pues que ya tienen Ah Una mujer esta Que hizo La de Amer Yo bien geek, ¿no? Ya del cine de terror Pero Hay una película Que se llama Amer Que fue como un homenaje Al Al cine Como al Yalo Como Suspiria Que salió hace como dos o tres años Que nunca salió En editada En nada, ¿no? ¿Qué fue de ella? Ella hizo un corto Que se llama El de la O O de Orgasmo Que es el de las burbujas Este que también Que no le he entendido No, es pero Es como todo, ¿no? También hay, digo Hay unos que tienen su encanto Como por decir A mí me gustó El del periquito A ti Te hizo nomás Ajá El ejemplo se ve Entre nosotros los dos, ¿no? De que A ti te gustaron unos cortos De a mí otros Yo creo que eso es lo que tiene Digo, siempre Ahorita y nuevamente Hemos estado calificando Las movies Yo sí le pondría un 10 En el sentido de que Sí Como experiencia total Está bien divertida Está bien visceral, ¿no? Porque tiene para todos Está arriesgada Y así tiene desnudos Tiene sangre Ves todo lo que Una buena película de terror A veces tú quisieras Que los mejores Para ti duraran más O que los que Deben de ser más significativos Lo fueran O los que quieren ser transgresores Fueran más honestos Porque por ejemplo Hubo uno que tú me mencionaste El de la V El de B de Vajitus Que es de un robot Ah, sí Que también se me hizo interesante Pero no Como que no Ajá Que es como Todo una historia Pero ese era como que Mejor vemos Preséntanos una película ¿No? Sobre eso Exactamente Porque se siente como muy comprimido Entonces Digo, en ese aspecto Me gusta como película Porque O sea Si la puedes proyectar En un festival de terror La puedes proyectar A tus amigos La puedes Puedes hacer muchas cosas Con esta película Y como antología de terror Pues es Está buena Porque va a haber uno Para cualquier Parafraseando a Nacho Vigalón Que en una conferencia dijo También la ventaja De la antología es Si no te está gustando el corto No te preocupes Pronto va a terminar Y empieza otro Y a lo mejor El otro si te gusta Otra cosa Eso es otro rollo O sea También nos gustaría Que duraran más Los que nos gustan más Pero También el tiempo tan corto También provoca Que algunos No se desarrollen bien Pero yo siento Que no es O sea Esos defectos Son como parte De la dinámica Sí Y yo creo que Ese comentario Responde a una pregunta Que nos acaba de hacer Bandido Man Que dice ¿Cuál movie está mejor? ¿Esta o VHS? En el sentido De que cuál mantiene Más el interés A mí a pesar De que también me gustó VHS Yo diría que esta Es más interesante Porque aquellos cortos Duran mucho Entonces si uno ya te perdió Te perdió Como de Ty West Que a ti no te gustó Está así También estuvo medio raro Su participación Pero como esos cortos No está hecho para antología Como esos cortos Son como de 20 minutos O entre 15 y 20 creo Por ahí Entonces Si te exige como VM completo Estos cortitos Como dices tú Y como dijo Vigalondo Si ya Se acaba Si no te gusta No te apures Ahorita se acaba Y empieza otro Yo diría que VHS Que digo que ABCs of Death Es mejor en el sentido De que Son tantos cortos Dura dos horas Pero yo creo que no las sientes Porque es corto Tras corto Tras corto Y si uno te empieza a aburrir Todo se acaba de volada Y ya empieza otro Y otra de las cosas importantes Es que dentro de todo ese rollo Yo creo que si logra evocar El espíritu del Del menospreciado Para muchos Es género de terror Si es una oportunidad Para aquellos que quieran ver Porque tiene de todo O sea si te invita a ver Unos muy significativos Con mucho toque social Otros muy viscerales Otros bien Y que Creo que eso Y la gran ventaja también es que Puede que te suceda al revés O a lo mejor Uno a mi me pasa De que algunos directores Los conozco Y luego veo sus cortos Puede ser que te pase al revés A lo mejor veo un corto Y digo Ah está interesante este director Y a raíz de ver su cortito Ya explora su filmografía Por ejemplo yo el director De la W no lo conocía Y ahora ya me interesa saber Cómo son sus otras movies A raíz del corto Que vi aquí Entonces Yo creo que esas son como Las ventajas también De estas antologías Y finalmente A mi la verdad Si me gustaría que se convirtiera En una antología anual Anual Porque si hay muchos realizadores Hay muchos realizadores jóvenes Que si está interesante ver Cómo trabajan en este tipo de proyectos En este formato Y bajo estas condiciones creativas Te doy una letra Y tú vas Y yo creo que Ahorita se va a estrenar VHS 2 Ya Ahorita ya se acaba de estrenar En Sundance En enero Entonces Si yo creo Esas son baratas de producir Yo creo que esta todavía más Porque Para los productores No les cuesta Bueno les cuesta Como yo creo La distribución Y la recopilación Pero En sí los que se vientan El jale Son los directores A los que les asignan Cada letra Entonces Y estos no son Los únicos directores que hay Ya quedan muchos más Que nos gustaría Ver también que hacen Incluso tú llegaste a mencionar Que a lo mejor Veteranos también Podrían participar Podría Pero a lo mejor El concepto en sí Es más para jóvenes Entonces No sé Ahorita no se me ocurre El mejor director Joe Dante Pascal Lauguer Que habíamos dicho El que hizo De Tallman Por ejemplo El podría hacer algo O John Hullager Mejor haciendo un cortito Imagínate Es cierto Hasta el Greg Bishop También Greg Bishop Entonces También eso está curada Y un cortito invitado De Robert Rodriguez Para que no digan No 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 Ese ya es veterano A bastos alturas Él ya hace 10 películas También Entonces Pues eso es En sí El comentario Que estamos haciendo De ABC of Dead Los invitamos A que adquieran La película Por iTunes Video on demand Y Amazon Que son las tres Plataformas Fue un release En internet mundial Entonces Pueden Pues la pueden ver Sí Si te quedaste Digo Sí pues nomás Yo le doy un 10 Siempre doy calificaciones Magnánimas O O muy debajo Del promedio Eso es magnánima A mí me gustó mucho Se me hizo un buen Si alguien me pregunta Un día Reencomienda una antología De terror Yo le diría ABC's of Dead ABC's of Dead Porque te exige menos tiempo O sea Una A pesar de como Tales of the Darkside Y VHS Y Historias de la Krita Bueno Las últimas antologías Fue Chillerama VHS Y Trick or Treat Ah Chillerama Pero como En el sentido de que Como esas te exigen más tiempo Aunque sean cortos Pero Son de 20 minutos Exacto Aquí en 20 minutos Puedes ver 5 cortos O 4 Así es Entonces si los invitamos O sea Esa es la ventaja De que A lo mejor No está en cartelera Pero si está a la mano De cualquier persona Que se pueda meter a internet Ingresa a iTunes Ingresa a Video on Demand O Amazon Como mejor lo manejen Compran la película Y ahora si la van a ver No se van a arrepentir La verdad es un Y que de hecho El estreno lo estaban manejando De que querían Que a la medianoche Se juntaran grupos de amigos Y que la compraran en la noche Y que la vieran todos Al mismo tiempo Entonces Yo digo que es una buena película También como ver Como en grupo Porque Y aparte también lo mencionamos Esto de estrenar las películas Por vías alternas También es Es algo importante Y que hay que fomentar Digo Está interesante Que tengan esa otra opción Porque de hecho La película se va a estrenar En marzo en salas de cine No sabemos en cuántas salas Como en 20 O si va a llegar O si quiera Va a llegar a México Digo VHS Tiene como dos meses Anunciada en Cinépolis Y no más no llega Yo creo que llega A San Diego A los Landmark Yo creo La de ABC's of Dead Pues incluso aquí Lo vimos con Chalán Un poquito también Este rollo de estrenar películas Ah sí Y de hecho Jorge Michel Grau Que participó en esa película Pues ya se está haciendo Como un Para que sigan su ejemplo Todos los demás directores De cine mexicano Se está comentando Como un ejemplo O sea Chalán Se estrenó en New Flick De ABC's of Dead Se estrena por iTunes Por Video on Demand Por Amazon Entonces está muy interesante Es muy importante mencionarlo Y este pues ya Vamos a terminar Señor Brijandes Pero antes de Gracias por ver el video